...escuela. Todos de pie para escuchar el himno nacional de Uruguay. La sangre hierve con los acordes de los himnos. La sangre hierve con los acordes de los himnos. La sangre hierve con los acordes de los himnos. La sangre hierve con los acordes de los himnos. La sangre hierve con los acordes de los himnos. La sangre hierve con los acordes de los herreras por la banda. Desde ahí puede dejar atrás a los defensores o crear espacios jalando marca. No suele ir a profundidad, pero siempre acecha con peligro buscando que se terminen las jugadas en conjunto. Ok, es interesante. Lozano. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. Lozano. 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 Es el momento para Núñez. El referi indica tiro libre. Y ya tenemos la primera molestación del juego. Suárez. Antuna. No se ve desgastado por bajar a defender como lo está haciendo. Lozano. Hay que reconocer cuando los delanteros y los equipos hacen que sus ofensores defiendan desde arriba, desde la primera zona. Un buen pase. Un buen pase y esta podría ser la buena. Jiménez. Valverde. De la Cruz. Qué bien se la robó. Álvarez. Valverde. Y juegan hacia adelante. Buen despeje. Antuna. Busca su delantero. Lo intentaron, pero la pelota no le llegó al jugador. Vamos. Ni el suspiro. Pudo haber tenido un mejor resultado. México. Pudo haberlo hecho peor, tomando en cuenta la sutileza y paciencia que mostraron. El problema es que les leyeron la jugada. Luis Suárez. Suárez. Milagrosamente le llega directo al balón. Despeja apenas con las uñas. Álvarez. Pineda. La controla Antuna. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Sí. Gallardo. Gallardo. Sucesión rápida de pases. Quiere superar a la defensa. No le pegó como quería. La idea era buena, pero fallaron en encontrar a alguien al final. México. Tuvo que darse cuenta que no había manera de avanzar. Simplemente no había espacio. La devuelve dentro. Linda secuencia de pases. Delacruz. Tiene un largo trazo hacia adelante. Núñez. El Istri. Pero bueno, si habíamos empezado bien. Pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. Y ahí va una pelota larga. Vaya bueno, ya la tiene de nuevo. Antuna. Y se le concede un tiro libre. Y se le concede un tiro libre. Desde aquí se oye como refugio. Le pega a portería. Le pega a portería. Se jugó en corto. La tirada. Impactante cabezazo. ¡Gol! ¡Qué anotación! ¡Esto es un gran gol! ¡Gol! Muslera. Ni la actuación heroica del portero pudo salvarlos esta vez. Este portero no se puso los dedos en los guantes. ¿Cómo se le pudo escapar una pelota así? Ya tenemos a un equipo al frente. Jiménez. Pelistri. Y ya la recuperaron. Lozano. Lo obligan a retroceder. Balón centrado. A ver si la puede controlar. Pineda. La controla Álvarez. Va hacia el extremo izquierdo. Gallardo. La mueve con elegancia. Aquí le va a dar. ¡Gol! La gente grita del estadio. Se quieren caer en las tribunas. Ya alcanzaron una ventaja de dos goles en muy poco tiempo. ¡Qué agilidad! ¡Control en los movimientos y precisión para definir! ¡Cuidado! ¡Gol! ¡UNGgi! ¡GU trzeba! ¡Ahhh! ¡O das. El encuentro está 2 a 0 Sin duda son el mejor equipo en la cancha en este momento Y seguramente buscarán hacer mucho más daño todavía Valverde Esta está buena Chávez Prefiere irse a la segura México Consigue el doblete con rapidez y Tiene el partido en sus manos Así es como se hace, excelente Gallardo Se lanza con una aventurada carrera Patea la bola hacia adelante Quiere quitárselo y lo consigue Y va para adelante Pineda Toca y toca el equipo, qué bárbaro Busca su delantero Lo intentó solo pero sin éxito Montes Gallardo Lozano Pase cruzado de Lozano Hicieron una jugada en corto Álvarez Álvarez Pineda Toca bien la pelota en ese sector La juega hacia el extremo Álvarez Al base y al extremo izquierdo Pase cruzado de Gallardo No fue la peor jugada Quizás no logró desenvolverse Como lo tenía pensado Valverde Martín La mueve a su derecha Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance Qué buen bloqueo Justo cuando se le requería Cuidado que esta es muy buena Lozano Pica la pelota La tira lejos de su campo No se tardaron nada en recuperarla Araujo Y la controla Jiménez Elistri Patea la bola hacia adelante Carga por la izquierda Lozano Bien jugado Qué entrada tan contundente Quiso irse solo Pero lo cortaron bien Fue un buen intento Gallardo Atención La controla Álvarez La juega hacia la derecha Mira qué bien movieron el balón Esta vez va largo Por ahí la cosa no funciona Suárez Suárez estuvo bien resguardado en esa zona Y prueba de ello Es que no pudo darse la vuelta Sácatela ¡México! 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 ¡No, no, no! El pase largo al espacio. La juega hacia el extremo. A ver si la puede controlar. Está perfectamente posicionado. Tiene muchísima experiencia. Antuna. Valverde. Y va para adelante. La recupera. No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. El pase fue inteligentemente lanzado. Fue muy bueno a profundidad. El problema es que el ofensor no se dio cuenta nunca. Revuelta al medio. Va hacia el extremo izquierdo. Y así termina con el peligro. Gran corte. Jiménez. Ese balón está largo. Se anticipa. Gran intercepción. ¡Qué bien se barrió! ¡Qué buena bola la han colocado! Muestra piernas, pero al final nada de éxito. No creo que haya podido hacer mucho ahí. Lo estaban rodeando dentro del área. Va al flanco del adversario. Linda pelota. ¡Qué bien lo vio! Impresionante. La grada se pone de pie con ese desborde. Álvarez. Ahí cazó el jugador. Eso es un tiro libre. La tiene sin problemas el arquero. El balón va por la izquierda. Tremendo. ¡Enorme cabezazo! No la pudo clavar de cabeza. México. Está claro que al entrenador no le gusta que los rivales la tengan tan fácil por las bandas. Los jugadores necesitan combatir la amenaza en ese sector. Pelota a la derecha. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Araujo. La juega hacia la derecha. No pudo deberas meterla en esa. Fue un acierto ir por la pelota, señor Martinoli. Pero penosamente la ejecución fue sumamente pobre. Esta es la oportunidad para Martín. Busca su delantero. Allí la recibe. Lozano. Gallardo. Pase cruzado de Gallardo. ¡Qué cabezazo bestial! Cabezazo bestial que no pasó nada. Se plantó bien y logró hacerse con el esférico. Y juegan hacia adelante. Pineda. Pases bien ejecutados. ¡En la juega a la derecha! Cambio de juego. Lozano. La controla Chávez. La juega hacia el extremo. Pase cruzado de Gallardo. ¡Ah! ¡Qué bien la interceptó! ¡Pineda! Va hacia el extremo izquierdo. Chávez. La juega hacia el extremo. ¡Qué bien la paró! Pase cruzado de Lozano. Araujo. La patea hacia una zona segura. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Y la recuperan sin más. Lo obligan a retroceder. La ha golpeado en largo. Gallardo. y ahí va una pelota larga. Salió y es saque lateral. Corta el centro y ahora es saque de esquina. Darwin la saca de ahí. ¡Dispara! ¡Gol! ¡Qué bárbaro! ¡Qué gol! ¡Otro más! Ahora está de arriba por tres y parece que el partido está liquidado. T humility. ¡Lo más! ¿Lo más! ¡Lo más! ¡Lo más! ¡Hallo! Tienen una superioridad en este momento. No hay ni qué decirlo. El partido ahora está 3 a 0. Un pase fuerte hacia adelante. Carga con todo por el flanco izquierdo. Lozano. No lo pueden parar. Se mantuvo firme y sólido. Se cae de hambre. Fue fauleado y consigue el tiro libre. El árbitro va con el jugador y lo trata de tranquilizar. Intenta alejarla de la zona de peligro. Pase cruzado de Chávez. ¿Qué pase tan malo? No lo va a alcanzar nadie. Ninguno se achicó en el uno contra uno y el defensor terminó ganándole el duelo. De la Cruz. Pasando ya por el primer tercio del partido. Chávez. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Juega un balón largo hacia adelante. La tira lejos de su campo. Lozano. Le están llegando con todo. No pudo conseguirla limpiamente y es faul. De vuelta hacia la media cancha. Ojo con Suárez. Ojo con Suárez. Suárez. Lozano. Parece estar ofreciendo una disculpa. La idea no era nada mala. Señor Martinoli. Paso infiltrado cerca del área. A final de cuentas quedó corto. De la Cruz. Ahí estaba el peligro. Y ahí está el jugadorazo. Tiene un largo trazo hacia adelante. Lozano. Qué gran juego de piernas. Gallardo. Gallardo. Sale hacia adelante con intención. Lo cortan justo. Si superaba el defensor quedaba solo en el área. No. Se la quitaron. Qué buena jugada. Milagroso aumenta y llega directo el balón. Interceptó el pase. Valverde. Un buen pase y esta podría ser la buena. Llega el pase cruzado. Este es un claro ejemplo de una excelente defensa. Belistri. Le envía larga. La tira lejos de su campo. Señoras y señores. Ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Allí la recibe. Lozano. Gallardo. De cabeza. Fue una gran oportunidad de frente al arco. Se desmarcó bien. Encontró posición pero simplemente no pudo definir. La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar. ¡Qué bien la detectó! Burla a su rival. Y va para adelante. Lo busca de esta manera. ¡Qué falta de comunicación! Chávez. La controla Pineda. A ver si la puede controlar. Y consigue conectar el pase. Lozano. Se metió en camisa de 11 varas y se marcó el tiro libre. ¡Qué falta de comunicación! ¡Qué falta de comunicación! ¡Qué falta de comunicación! Casi sorprenden al rival. Chávez. Echó toda la carne al asador. Mejor suerte para la próxima. La boda a su derecha. Balón a la olla. Jiménez se escapa. Logra deshacerse de ella. Pineda. Se pega la banda y llega la pelota hasta él. Pineda la juega hacia atrás y volverá a intentar. ¡Bien el impacto! Al verde. Busca su delantero. Demuestra tener habilidad con los pies. ¡Cortó el pase! Resuelve sin mayor complicación. Pega un trazo largo. Buena anticipación. Pineda. Álvarez. Vá hacia el extremo izquierdo. ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Jiménez. Lanza el balón hacia adelante. Tiene un largo trazo hacia adelante. La juega hacia el extremo. Se la consiguió arrancar de los pies. Lozano. Y ahora la tiene Suárez. Montes. Montes. Gallardo. Una jugada con muchísimo peligro. Pero él, él es el indicado para sacarla. Suárez. ¡Ojo que es Darwin! ¡Oh! ¡México! 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 El despeje no es bueno. ¡México! 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 Valverde. ¡México! 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 Muy buena posición. Martín parece muy ansioso en demostrar que hay bastante más en este juego que solo meter goles. A los equipos de hoy en día les gusta empezar a defender desde muy arriba con sus delanteros, cosa que hay que aplaudir. ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más! ¡Impresionante! Álvarez. Ahora le da toda la vuelta. La controla Álvarez. Está bien ubicado. Sabe que tiene oportunidad. Ahora tira el centro. Intenta alejarla de la zona de peligro. ¡México! Pueden contraatacar si se dan prisa. Esto es lo que suele pasar. Y va para adelante. No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. No. Se la quitaron. ¡Qué buena jugada! Uruguay busca abrirse el paso. ¡Palverde! Gallardo la saca de ahí. ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de dónde salió! ¡Cuidado! ¡Metió el disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué gol espectacular! ¡Así se hace! ¡Vargué! Maravillosa jugada de primera intención. La colocó exactamente donde la quería. ¡Vargué! 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 ¡De nuevo en el suspenso! ¡Prefiere irse a la segura! ¡Pelota a la derecha! ¡Antuna! ¡Eran centro! Se necesitaban más jugadores desmarcados para que esto acabara en gol. Le dio la vuelta extraordinaria a la cancha y cambió de juego. ¡Busca su delantero! ¡Antuna! ¡Qué buenísima intercepción! ¡Losano! ¡Gallardo! ¡Forzaron saque de banda! ¡Pineda! ¡Pineda! ¡Ahí la tiene! ¡Puede venir el gol! ¡Losano! ¡Va hacia el extremo izquierdo! ¡Álvarez! ¡Gallardo! ¡Losano! ¡Balón al segundo palo! ¡Y despejan el peligro inminente! ¡Ahí cazó al jugador! ¡Eso es un tiro libre! ¡Esto da buena! ¡Buen despejado! ¡Buen despejado! ¡El árbitro pita! ¡Es el final del primer tiempo! Señor Martinole, me parece que este ha sido un partido sumamente emocionante que deja a todos con muchas ganas de más. Sin embargo, ahora veremos a un entrenador que tratará de ejercer mucho mayor control. Solo nos queda esperar que lo hagan de nuevo usando un estilo similar. Esto está 3 por 1, pero el segundo tiempo llega con emociones. Si alguien acaba de volver del descanso, solo se ha perdido en los primeros instantes del segundo tiempo. Gallardo. Montes. Mamita querida, Kevin la jugó. No puedes molestarte con él cuando se encuentra de espaldas a la portería. Y juegan hacia adelante. Eliminados gracias a una contundente defensa. Felistri. ¡Ojo con Suárez! De la cruz. ¡Esto da buena! ¡Suárez! ¡Gol! Lo que acabamos de ver, amigos, no tiene verdaderamente parámetros. Es un comienzo fabuloso para el complemento. Esos balones son muy difíciles de controlar para los porteros. La pelota encuentra un hueco en la defensa y antes de que uno se dé cuenta, la pelota ya besó las redes. Un gol más que válido. Y... Solo hay un gol de diferencia. El objetivo era marcar rápido la segunda etapa Y lo consiguieron Momento justo de ir por el empate Lozano La controla Chávez Esta es la oportunidad para Martín Lozano Esto se llama magia señores Ese es un impacto largo Notable, enorme el portero Se la puso fácil al portero Un buen intento pero dirigido Justo hacia donde estaba el guardameta ¡México! 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 Impactante cabezazo ¡Qué buen intento pero un poco desviado! Tal vez cruzó el disparo levemente Y eso hizo que se desviara Fue sumamente desafortunado ¡México! 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 La juega hacia la derecha La devuelve dentro No, no logró obtener la distancia que quería Antuna México Está acertando sus pases Y va para adelante Y la lograron sacar ¡Qué jugador madre mía! ¡Gualverde! ¡Seg Suárez! ¡Qué buena atajada del guardameta! El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender ¡Gualverde! ¡Bien! Y ya recuperó otra vez Se metió en camisa de 11 varas Y se marcó el tiro libre No podrán ir más lejos Y eso corta el flujo Chávez Y la juega a la derecha ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo Patea la bola hacia adelante Último recurso defensivo Pero con eso basta Fue una buena salida No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final Justo cuando todo parecía estar en orden ¡México! 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 Un pase fuerte hacia adelante Y ahí va una pelota larga ¡Se la arrebataron de los pies! No pudo conseguirla limpiamente Y es foul De la cruz Milagrosamente le llega derecho al balón No hay duda señor García Eso es penal Se lo pone al rival en bandeja de plata La única opción que tenía Era quedarse de brazos cruzados Y ver cómo intentaba meterla el señor Martinoli Y es obvio que decidió otra cosa Gol No comete errores Y pudo el empate No cometió ningún error A pesar de tanta presión encima Lo sobresaliente de este futbolista Es que hace que todo parezca tan fácil Y que creen Lo volvió a hacer ¡México! 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 ו şeker diferencia entre los equipos. Están empatados. Parece que le encontraron la forma al rival y ahora se ven invencibles. Y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles. Pases bien ejecutados. Se siente aliviado de haberla despejado. Y suele el silbatazo por una falta. ¡No! ¡No más no lo iba a dejar pasar! Martín Consigue el pase. El desafío es muy injusto y se indica falta. ¡No! ¡No! Gallardo. La controla Pineda. Un pase fuerte hacia adelante. Álvarez. Chávez. La juega hacia el extremo. ¡Qué buena bola la han colocado! Intentó que pasará algo en esa jugada y casi le sale. Núñez. Núñez. Pelistri. Y ahora tiene Suárez. ¡Esto es una falta! ¡Vaya infamia! Le pegó directo a la barrera. ¡Cuidado que esta es muy buena! ¡Cuidado que esta es muy buena! La defensa tiene que replegarse. Gana el mano a mano en esta ocasión. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. ¡Ojo con Suárez! Quiere superar a la defensa. Buena jugada. De lo mejor. ¡Gol! Así se juega, señores. ¡Qué gol acaba de meter este muchacho! Han conseguido la delantera tan deseada. Entró volando una paloma en el aire. ¡Qué remate fantástico! Hace falta temperamento para hacer este tipo de cosas, pero lo hizo con una precisión tremenda. ¡Logró su tercer gol en el partido y luce como toda una estrella! Esto es justo lo que esperábamos. Sin duda son el mejor equipo en la cancha en este momento y seguramente buscarán hacer mucho más daño todavía. ¡Qué gran pase largo! ¡Y salió el balón! ¡Voltea y va hacia atrás! ¡Allá va la bola! ¡Centro rechazado por la defensa! ¡Y tierraso descomunal! ¡Gol! ¡La metieron! ¡Sube el tanto el marcador! ¡El estadio se cae! ¡Gol! 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 ¡Ya estamos empatados de forma prácticamente inmediata! Creo que antes de siquiera examinar el gol, hay que decir que lo hicieron bastante bien. Levantaron mucho su nivel de juego tras ir abajo el marcador. Y ahora pueden empezar de cero con la autoestima levantada. ¡Gol! 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 cambian las cosas Montes Pineda 15 minutos de partido de la segunda parte la controla Álvarez Pelistri ¡Qué buena bola la han colocado! Jiménez Araujo Dio marcha atrás, creo que fue lo mejor La controla Jiménez Un pase bastante impreciso Gallardo Un pase engañoso y no lo digo en el buen sentido Antuna Olivera La robó muy bien, se nota que está al pendiente de todo Valverde Decide ponerla ahí A ver si la puede controlar Álvarez Va hacia el extremo izquierdo Y aquí la puede colar pero al final no sucedió No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó Hay que decirlo por supuesto que no tuvo precisión este pase Valverde Pega fuerte hacia el frente Qué buen bloqueo Justo cuando se le requería De la cruz Pero bueno Si habíamos empezado bien Pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma Una vez más la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante ¡Ojo con Suárez! Fue una buena salida No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final Justo cuando todo parecía estar en orden Lozano La juega hacia el extremo La tiene y se abre un espacio Lozano La centra Intenta despejar Abre la jugada completamente ¡Gran jugada! ¡Qué buen robo de balón! Ahí va el despeje Álvarez Linda pelota que bien lo vio Pase al segundo palo Este es un claro ejemplo de una excelente defensa ¡Gallardo! El balón va al medio ¡Qué cabezazo bestial! Le faltó precisión para definir No puedo creer que las defensas permitan que te centren de esa manera Eso en mis tiempos era terrible Suárez va hacia el extremo izquierdo Impresionante barrida El jugador se lanzó de forma espectacular Pegó una buena carrera hacia el área grande pero no le sirvió de nada Muchísima gente dentro del área realmente imposible poder definir con tiempo y espacio Antuna Lo obligan a retroceder La controla Álvarez Pineda La juega hacia la derecha Quiere quitárselo y lo consigue No irán más lejos Topan con pared Valverde Valverde Le envía larga Busca su delantero Entra barriendo Fue fauleado y consigue el tiro libre Una tarjeta amarilla Ni para qué quejarse mi amigo No irán más lejos No irán más lejos a la derecha y la derecha a la derecha y la derecha Saque desde la banda Chávez Y ahí termina todo Toca y toca el equipo ¡Qué bárbaro! Valverde ¡Hay peligro! La pelota milagrosamente en un trobo Eso hasta para él puede que haya sido un disparo con mucha ambición ¡Viva! La tira lejos de su campo Montes La juega hacia el extremo Buscó el espacio Fase cruzado de Lozano ¡Uy! Casi seguro que lo va a querer intentar de nuevo Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda Es Martín Casi les cuesta el gol Hizo bien en ganar la pelota en la jugada Eso pareció una falta y el árbitro la ha concedido ¡Darwin! ¡Martín! Milagrosamente le llega directo al balón Excelente pared Un toque inteligente Se plantó bien y logró hacerse con el esférico Esta es la buena Chávez Están buscando penetrar Allí la recibe Lozano ¡Qué vole! Les marcaron posición adelantada ¡Vaya vuelo! ¡Ya la tiene de nuevo! El portero le pegó verdaderamente impresionante y la manda lejos Uruguay Busca abrirse el paso Chávez Empezó bien pero hasta ahí llegó Montes No le pegó como quería Patea la bola hacia adelante ¡Es el momento para Núñez! Es de manos ¡Esta es la oportunidad para De la Cruz! Álvarez Va hacia el extremo izquierdo Retrocede el balón ¡Qué bien se la robó! ¡Busca un compañero! Deja en claro la defensa que no habrá problemas Chávez Chávez Gallardo ¡Lozano! ¡Lozano! Está bien ubicado Sabe que tiene oportunidad A pesar de todo el nivel de intensidad se ha mantenido igual Se ve que ambos queden el triunfo Gallardo Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón Esta va a ser su última, su última oportunidad ¡Es de manos! ¡Es de manos! ¡México! Está acertando sus pases ¡Consigue el pase! ¡Este sí tiene calidad! ¡No! No podrá sacarle la vuelta a su oponente Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque Conservar la pelota Ser paciente Y por supuesto aprovechar las oportunidades ¡Este sí tiene la vuelta a su oponente! ¡Este sí tiene la vuelta a su oponente! ¡Este sí tiene la vuelta a su oponente! El portero la despeja Tiene un largo trazo hacia adelante ¡Y la logró sacar! ¡A lo bueno! ¡Se están cayendo todos! ¡Hay infracción! Esa era de amarilla Pero el árbitro interpretó que la falta no merecía tarjeta Un despeje, digamos decente Valverde ¡La recupera! Último recurso defensivo Pero con eso basta Esta jugada promete Pero casi ya no tienen tiempo Abortó el peligro desviando a tiempo El centro Saque de esquina Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque Conservar la pelota Ser paciente Y por supuesto aprovechar las oportunidades Y ahora la tiene Suárez ¡Gol! Así es El árbitro la ha concedido correctamente Eso pudo ser tarjeta Pero no para el árbitro Pero puede que en la próxima No tenga tanta suerte este jugador Va al flanco del adversario Gana el mano a mano en esta ocasión Falta Una decisión fácil y justa al final Chávez Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón Gallardo Cuidado que esta es muy buena La controla Gallardo Esta va a ser su última Su última oportunidad Gallardo Salió y es aquelateral Sucesión rápida de pases Metió la pierna con todo Lozano Gallardo Y juegan hacia adelante Disparo largo Se reanuda el juego sacando de banda Gallardo La cruza sobre el área Es saque de esquina Chávez Y la juega en corto La pelota salió y es aquelateral Gallardo Gallardo La juega por dentro Un despeje Digamos decente A pesar de todo El nivel de intensidad Se ha mantenido igual Se ve que ambos Quedan el triunfo Que buenísima intercepción Lozano El istri No me parece lo suficientemente decisivo Esta clase de oportunidades No se presentan muy seguido Y por lo mismo Había que aprovecharla al máximo Jiménez Pelotazo hacia adelante Montes Lozano Chávez Y ahí va una pelota larga Un buen pase Y esta podría ser la buena Qué buena bola la han colocado Aprovecha la oportunidad Antuna Martín Linda pelota Qué bien lo vio Esto da buena Lozano Gol Qué golazo Madre mía Gol De Lozano Ya tienen hecha la tarea Qué gol acaban de meter Qué grandísima sociedad Han montado estos dos tipos Y sobre todo el goleador Que sabe perfectamente A dónde moverse Qué bien lo vio Qué bien lo vio Ya volvieron el marcador ¿Podrán mantener esta renta? Adelanta bien la pelota ¡Qué bien la detectó! Una victoria virtualmente asegurada ¡Se va a acabar el partido! México Ya mejor sacó la táctica del autobús ¡Despeje larguísimo del portero! ¡Qué bien se la robó! Pineda Yo creo que ya se pueden dar el lujo de bajar el ritmo al juego Pero como quiera no se deben confiar ¡Suena el silbato! ¡Eso es falta! ¡Vaya bueno! ¡Ya la tiene de nuevo! Araujo Pelistri Y la lanza hacia adelante ¡Y la pelota la alcanza a despejar! ¡Se les acaba el tiempo señores! ¡Deben trabajar alrededor de la pelota! ¡Lo sano! Me parece señor Martinoli que los defensores se han relajado en demasía Lo dejaron escapar y por poco los liquida Se prepara para recibir la pelota ¡Puede haber una chance! Antuna Se impone Núñez La alternativa ahora pasa para ellos De la cruz Se va abriendo paso ¡Qué bien la paró! ¡Esto sí que estuvo fantástico! Pase cruzado de Valverde El árbitro consulta su cronómetro Montes Lozano Valverde Jiménez Pase largo hacia el frente Pineda La controla Antuna Montes La ha golpeado en largo Es un pase largo pero sin precisión Salió la pelota Un pase bien clavado Un pase bien clavado Pelistri Pega un enorme cabezazo Muy buen trabajo del portero con el balón Tuvo buena iniciativa pero no definió bien de cabeza Se podría haber logrado mucho más con esos centros en la parte alta del campo No es la mejor defensa México ¡México! 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 Intenta desfejar. Se plantó bien y logró hacerse con el esférico. ¡Milagrosamente le llega directo al balón! Pineda. Pineda. Esquit despeja. Olivera. Van al otro costado. Se la consiguió arrancar de los pies. Buena manera de presumir su táctica. ¡Cuidado que esta es muy buena! ¡Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada! Chávez. ¡Losano! La tiran al medio. ¡Qué desperdicio! En mi época ya te habían mandado a la banca por eso. Gallardo. ¡Y va para adelante! Martín. ¡Losano! ¡No! ¡Se la quitaron! ¡Qué buena jugada! ¡Amigos, es todo! ¡Se acabó el partido! ¡No! ¡No!